Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Al grito de no es por 30 pesos, es por 30 años. Los chilenos, las chilenas han vuelto a salir a las calles y pese al toque de queda, a sonar las cacerolas en protesta por el aumento de la tarifa del metro. Pero realmente lo están haciendo por los 30 años donde las promesas de una mejor vida han fracasado frente a políticas que los que tienen cada vez, que los tienen en cada vez peores condiciones económicas. Y ahora de nuevo con los militares en las calles. Veamos el contexto. El anuncio de un incremento a la tarifa del metro fue la gota que derramó la paciencia de la sociedad chilena y ha provocado al menos 15 personas fallecidas, 1.400 detenidas y 85 heridas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. El presidente Sebastián Piñera acusó a los manifestantes de estar dispuestos a usar la violencia sin ningún límite. El metro es el principal sistema de transporte en la región metropolitana de Chile. Lo utilizan diariamente 3 de los 7 millones de habitantes. El aumento de casi el 4% desató las protestas y el despliegue de al menos 9.500 militares. Pero lejos de terminar, las manifestaciones se extendieron con el lema no es por 30 pesos, es por 30 años, en referencia a las tres décadas que han pasado desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Según analistas, tras las protestas está el fracaso del sistema de pensiones, el colapso del sistema de salud, la privatización del agua y la corrupción de la clase política, entre otros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que varias personas detenidas sufrieron malos tratos, torturas y vejaciones sexuales. Este sábado, Piñera declaró el estado de sitio y toque de queda en la región metropolitana. Desde 1987 no se había tomado una medida similar. Además, se dio marcha atrás al incremento. Aún así, se reportó que cientos de miles golpearon cacerolas en las 16 regiones de Chile. En Chile, el 10% más rico gana 27 veces más que los de menores ingresos. Aunque Piñera se disculpó por sus declaraciones y llamó a avanzar hacia un acuerdo social, aún no ha anunciado ninguna medida concreta mientras las protestas continúan. La Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones han convocado una huelga general para este miércoles. Punto y contrapunto. Bueno, pues vaya tema. Yo creo que hay que empezar evidentemente con Martín. ¿Por qué? Porque Martín estudió allá y te tocaba tomar ese metro prácticamente, me imagino que todos los días. Una sorpresa, ¿no? Porque uno diría que Chile era el país más estable de América Latina, una democracia que pudo construirse bien o que Figue todavía se está construyendo de una manera exitosa después de 13 años y un poco más de dictadura con una estabilidad económica envidiable. El país más neoliberal de América Latina como tal, según algunos. Y de repente explota esto y vemos esas protestas en las calles que nadie se esperaba. Prácticamente se incendiaron en tres días. ¿Cómo está el tema? No, no es inesperado. ¿Así de fuerte? ¿Los habías visto? Sí, sí, sí. ¿No es inesperado? No, a ver, la reacción del gobierno es la inesperada, pero este fervor militante siempre ha existido en Chile. Y además recordemos que hay dos antecedentes muy importantes. En el 2006, movilizaciones de estudiantes de preparatoria, los famosos pingüinos, y en el 2011 otra movilización de la cual emerge una generación notable que ahorita está en el Congreso, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Carlos Cariola, Giorgio, todos ellos, que ahorita todos son diputados. Entonces, sí, Chile tiene una larga tradición de protesta social. Además, en los días patrios y en los días en que se conmemora algo de la dictadura, realmente la ciudad se vuelve algo muy enigmático en donde salen a... O sea, las marchas de aquí del 2 de octubre no es nada comparado con lo que pasa allá. Lo que pasa allá. Y hay bombazos, hay atentados terroristas. O sea, Chile es un país muy, muy complejo políticamente, muy sofisticado y con una militancia muy activa. ¿Qué es lo que pasó aquí? O sea, ¿qué es lo que llama la atención aquí? Una, que es un movimiento inorgánico. O sea, es un movimiento que sale, que no tiene liderazgos, que no nada más es por la... O sea, obviamente explota porque aumentan la tarifa del metro, porque no lo aumentan así exorbitantemente. Lo que empiezan a hacer los estudiantes es saltarse las puertas del metro para entrar. Aquí hubo un posmesalto en algún momento. Hasta John Ackerman lo hizo y hay unas fotos del... Siempre que hay manifestaciones ahí... Entonces eso. Pero allá la policía, los carabineros empezaron ahí sí a reprimir a las personas. Entonces ahí es cuando se viene una reacción todavía mayor y toda esta olla de presión acumulada, de indignación, sobre todo por una élite muy insensible, es lo que lleva... O sea, está atrás de todo esto. Lo segundo es que no hay demandas concretas. Por eso el gobierno no sabe ni con quién negociar y por eso vemos estas estupidezas que está diciendo el presidente Piñera. Porque hubo varias declaraciones que salieron en Mercurio, en la tercera, están documentadas de secretarios de Estado y del presidente diciendo ah, pues, o sea, pueden tomarlo más temprano el metro, no pasa nada, etc. Entonces lo que fueron haciendo fueron indignando más y efectivamente se dieron hechos muy violentos. Hubo destrucciones a inmuebles, hubo obviamente también paros de metro, etc. ¿Y qué lleva todo esto? Es ya una protesta en contra de todo el sistema, el sistema de partidos, en contra del Partido Comunista, en contra de todo. Nadie puede decir que tienen la solución. ¿Quién sabe cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar Encinas? ¿Debería renunciar el presidente Piñera? ¿La reacción que ha tenido su gobierno ha sido desmedida? Creo que va a acabar para mal para el gobierno de Piñera. Creo que de nuevo el péndulo de América Latina va a volver a oscilar hacia la izquierda. Recordemos que desde Pinochet nadie le había declarado, ningún gobernante le había declarado la guerra a su propia gente. Es el ejército yendo en contra de la gente, en contra de la protesta civil. Así de grave es esto. Y lo que llama mucho la atención es que la comunidad internacional, sobre todo los partidarios del conservadurismo, no están reprobando a esta represión ni tampoco a la de Ecuador. Ni siquiera se compara con el ahínco con el cual reprueban los actos, las violaciones a derechos humanos del régimen de Venezuela. Y finalmente, no puede haber trato diferenciado o selectivo en función de las... En la defensa de los derechos humanos no puede haber trato selectivo en función de la animadversión o simpatía por un régimen. Cuando son derechos humanos, pues cualquier vida, cualquier integridad, vale independientemente del país y bajo el régimen en el cual vivan. Entonces vemos que más bien, en vez de estar defendiendo derechos humanos, estas personas están defendiendo a las derechas humanas. Ándale, a ver, ¿cómo lo ves? Aquí lo preocupante es, tal cual las palabras del presidente Sebastián, que dice, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Es decir, pues bueno, está pues diciéndole o dando a entender que su propio país es el enemigo. Entonces esto es preocupante. Aquí lo que sucede también es que se le da mayor énfasis a estos actos en lugar de saber, pues bueno, el por qué. ¿Por qué la sociedad está así? Está harta, pero insisto, de años, que bueno, ha mostrado desinterés, ya que a los pobres se les ha ayudado, a los ricos se les hace más ricos, pero por ejemplo, aquí algo que una de las quejas era que pues a los de en medio, digamos, nadie se está preocupando. Y aquí, pues bueno, también es preocupante porque Piñera respondió con un despliegue de más de 10 mil tropas, generando, bueno, haciendo similar, como comentaban, pues bueno, cuando era el dictador y estaba Augusto Pinochet. Entonces esto es lo preocupante y es ahí donde nosotros sí debemos de tomar y ver el por qué está sucediendo todo eso y cómo podemos ayudar para que esto no suceda. ¿Así crees que México había tomado una postura? Pues la verdad es que sí, o sea, insisto, esto nos había dado y lo comentan tal cual desde que estaba Augusto Pinochet. Entonces, es decir, estamos retrocediendo con lo mismo, es un dictador el cual, pues bueno, nada más está viendo a su pueblo como el enemigo. Entonces sí. La opinión es un dictador. Veloz. ¿Hay demandas? ¿No hay demandas? Sí, sí hay demandas. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Martín. A ver, yo sí creo que es como un quiebre del orden político social que se configuró durante la transición en los noventas, que además es el pacto claro entre el poder económico y el poder político, ¿no? El orden político. ¿El orden más rico de siendo presidente, por ejemplo? A ver, es que justo el tema en Chile es que es el país más neoliberal de Latinoamérica, el que tiene el modelo económico como los gringos, pero su salario mínimo no es similar. Yo no estoy de acuerdo en que el aumento no sea exacerbado porque sí lo es. En comparación son como 42 centavos de dólar y eso deja Chile con el transporte público más caro de Latinoamérica en comparación con su salario mínimo. 22 pesos cuesta, ¿no? 22 pesos. No, sí. En pesos mexicanos. Sí, en pesos mexicanos. El metro. La reforma es que a mí me parece que sí hay una petición clara y es que hay un pliego peticorio también del pueblo. ¿No hay? Claro, no, sí. La petición clara es la creación de una asamblea constituyente, popular constituyente. No, bueno, no. Que vienen pidiendo... Bueno, bueno, bueno. El compañero Martín sabe más de las peticiones chilenas. Yo me di la tarea de platicar con varias personas y además de leer varias notas, no como la anterior que sí fue perrucha, la verdad, lo digo. No decía eso de la reforma. Pero en este caso, sí. No está pidiendo nada. Y además, sí hay una petición clara. Lo cierto es que lo que tú dices, no hay una persona que esté liderando esto ni un grupo, pero los sindicatos están teniendo protagonismo y sí hay una disputa por la conducción política y del protagonismo de este movimiento que yo creo que sí es necesario para dialogar. Pero la primera es, esto no va a parar hasta que haya una asamblea constituyente. No, hombre. Lo otro es que, bueno, Martín, va a parar cuando, a ver, cuando si tuviera renuncia o que renuncie varios ministros. No, esto para cuando se haga la asamblea constituyente que es a lo que no quieren ceder. Lo otro es que el tema del transporte público Bachelet no lo pudo hacer en cuatro años. Tampoco fue muy así. Lo que hicieron los carabineros fue cerrar el transporte público. Es el único, o sea, es la mayoría, la mayoría, el único transporte para poder llegar a lugares y eso hizo que la población no militante, no de los movimientos, no que marcha, se enojara porque no había cómo llegar. Y salió a la calle. Hay una carta abierta, ¿eh? Hay una carta abierta exigiendo un diálogo a las autoridades. Pero no hay una demanda concreta, no hay un líder y no hay un... No hay un líder, en efecto. Y lo de la nueva constitución no es una petición de esto, lo inventó Bachelet cuando llegó hace cuatro años con la nueva mayoría y no le escuchó. La gente que no es Martín sí está diciendo que la creación de una Asamblea Popular constituyente es lo que pararía este conflicto y creo que ahí el presidente la tiene muy fácil. Bueno, vamos a seguir hablando también de este tema. ¿Por qué? Porque en Bolivia, en Ecuador, en Líbano están ocurriendo protestas y les invito a que lo hagamos también si quieren el jueves, retomemos uno de estos temas, Bolivia o Ecuador para seguir hablando de las protestas sociales. Gracias a los cuatro por haber estado aquí. Vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos con la paparrucha de la noche. No te vayas.